Pero no debemos entender que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Descubrí con tremenda pena, doctora Helfer, que si uno calcula cuánto ha crecido el producto por persona de un hermano venezolano, este ha caído, según cifras del Banco Mundial y del Fondo Monetario, en los últimos 10 años 75%. Considerando cómo se ha deteriorado la política económica y se ha deteriorado la distribución del ingreso en Venezuela a favor de unos pocos, ¿se imagina el nivel de hambre? Por ello digo que es importante ser tremendamente abierto y reflexivo. Necesitamos alto crecimiento, este gobierno lo requiere como prioridad. Me encanta combatir la desigualdad, coincido, me apesta la desigualdad. Pero la muerte de un peruano es innecesaria porque no se entendió que el combate a la pandemia debe reactivar y la reactivación combate la pandemia como se sabía desde antes que comience la pandemia. Es algo que me llama a reflexión y me llama a invitarlos en eso. No hay dos curvas que coliden, no hay disyuntiva. Es el mismo esfuerzo por crecer tratando de que no muera un solo peruano por esta desgracia llamada COVID-19. Es un esfuerzo por crecer tratando de que no muera un solo peruano por esta desgracia. ¡Gracias! Gracias.